Muy bien, una grave situación se presenta en la clínica de Nuestra Señora de la Paz en Bogotá. Angie nos cuenta qué está pasando en ese centro asistencial. ¿Qué tal Eduardo y televidente? Les cuento que en Colombia los casos de COVID-19 siguen aumentando en hospitales, en clínicas y en profesionales de la salud. Esta vez se trata de una grave emergencia que se presentó en el interior de la clínica Nuestra Señora de la Paz por un brote masivo de COVID-19. Fuentes oficiales y el Ministerio de Salud le confirmaron a Cable Noticias que se trata de 40 profesionales de la salud y 5 pacientes que dieron positivo a COVID-19 después de realizarse las pruebas el pasado fin de semana cuando se diagnosticó el primer caso de un paciente de COVID-19 el pasado 14 de abril. Veamos los detalles. Grave emergencia se generó en la clínica psiquiátrica Nuestra Señora de la Paz en el occidente de Bogotá luego de que se revelara que al interior del centro de salud se estaba presentando un brote de coronavirus entre los trabajadores de la salud y en pacientes. Fuentes oficiales confirmaron a Cable Noticias que se trata de 40 trabajadores y 5 pacientes quienes dieron positivo a pruebas de COVID-19 realizadas el fin de semana después de conocer un contagio en un paciente el 14 de abril. De estas 40 personas que son colaboradoras 32 son personal de salud. En su mayoría los infectados fueron enviados a cumplir la cuarentena en sus casas por ser asintomáticos. Así tomó 142 personas a quienes les realizó pruebas encontrando en ellos 111 pacientes que fueron posibles contactos y 31 colaboradores que son contactos de este paciente. Debido a la emergencia la institución tomó la determinación de cerrar la atención al público en su servicio de urgencias y consulta externa. Sin embargo los pacientes de la clínica continúan recibiendo atención por teleconsulta.